hola este vídeo aunque lo voy a meter en los blogs no os voy a explicar nada de blogs solo quería agradeceros que sigáis mis vídeos sobre blogs que ya como veis aquí tengo 50 aunque el último nos ha cambiado la miniatura así que os agradezco a todos que me hayáis apoyado que hayáis visto mis vídeos que me comentéis que sepáis que leo todos vuestros comentarios lo que pasa es que estos meses hasta abril o así voy a estar un poco guiada y entonces por eso tardó un poquito más en subir los vídeos pero voy a intentar seguir subiendo por lo menos un vídeo cada semana sobre blogger cosas que podéis hacer y os agradezco que me vayáis diciendo cosas que os apetecería que hiciera pero tengo una lista grande entonces voy intentando hacerla uno a uno conforme me lo vais diciendo pero es complicado porque algunos vídeos se tardan más y entre que no tengo tiempo y eso pero los leo todos y también una cosa que me pasa para que lo sepáis es que como no estoy mucho en casa ahora leo vuestros comentarios en el móvil y a veces se me desmarcan y cuando llego a casa no me acuerdo de cuáles he leído y cuáles no o cuáles he contestado y muchas veces se me olvida contestado pero bueno muchas veces no poquitas habrá poca gente que lo intento lo intento lo digo porque si me pedís algo y no os contesto volvérmelo a escribir vale porque a veces ya os digo que pienso que os he contestado y no os he contestado porque leerlos siempre los leo y además al ser dos personas que llevamos el canal teo y yo pues a lo mejor él lee el correo y a mí me sale leído y en verdad no lo he leído entonces me lo podéis volver a escribir que no pasa nada y también recordaros que he hecho una nueva sección en el canal sobre recomendación de blogs entonces hay un vídeo que se llama a ver creo que está por aquí abajo vale no lo he subido aquí así vale aquí nueva sección en la que recomiendo tu blog en mis vídeos es el número 46 en la descripción información del vídeo que mira por cierto os voy a enseñar dónde es voy a quitar el audio porque muchas veces os pongo cosas ahí y hay gente que no sabe dónde está si bajáis aquí abajo en los vídeos veis mostrar más y aquí tenéis el enlace pues si a veces son para otras cosas pero en este caso en este es la lista de todos los vídeos sobre blogs que llevaría donde estaba antes vale entonces no sé qué iba a decir me he quedado en blanco ah vale que ahí es donde os voy a dejar en este vídeo también la lista de reproducciones por si queréis que os recomiende vuestro blog o lo que sea ya sabéis lo que hago ya he subido algún vídeo sobre esto entro en el blog os explico un poquito de qué va pero tampoco mucho mucho para que los demás entréis y lo veáis y nada esto es todo ya nos vemos en próximos vídeos a ver si llego hasta 100 aunque lo veo lejano aún y muchas gracias por seguirnos un beso hasta luego